Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? 24 entre 2 es 12, 48 entre 2 es 24. Todavía se puede entre 2 y acá va a salir 6 y acá 12. De nuevo entre 2 y acá queda 3 y acá 6. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que de nuevo acá 6 entre 2 es 3. Y el que no se puede entre 2 porque no sale exacto baja como está. Acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1 y por acá también. Cuando quedan puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 y por 3 sería 48. ¡Listo! 2 por 3 es 7, por 2 es 8, por 3 es 7, por 2 es 7, por 3 es 8, por 2 es 8, por 3 es 8. Gracias.